Mendoza y también la de Ahora Bésame, ahí no me acuerdo por quién me pidió la de esa Ahora Bésame Por ahí sí anda por ahí, creo que el Pelón Cabrón o algo así me puso la de que quería la de Ahora Bésame A ver, ah no, si tú me quisieras esa para Pelón Cabrón, alguien me pidió la de Ahora Bésame Ah, ya me acordé, es para las chicas de negro, pero vamos rápidamente con eso, con los tis, si suena así Tema para mí, para saludar esta mañana a mi amigo Beto Mamilas y también para Gabriel Alonso, aquí va Y ahora pusimos la adherencia a Taína, este sonido tejano Y ahora la pusimos papá Dice saludos desde la capital del estado de México, a ver, a ver, déjame ver Saludos hasta el otro lado del chalco para todas las ambitas del chalco Cari Rodríguez, Ruperita 14, Genia 22, Genia Aranda, Betita Aush, Nereida, Monecesal, La Pequeña Lau, Mabel Pérez, La Tremenda Díaz, Las Chicas de Negro, Conchita Cortés, Magda La Güera, Mari Estrada, Paloma de Guadalupe Y todas las que me faltaron de parte del Caifán, sale Caifán, ahí está Y eso para Daniel Murillo Yo tenía días que no me conectaba Sale Daniel Murillo, hasta te puse tus rolas, güey Pero bueno, ahí está, dice Dice ponme por favor la de sujeta de la lengua, pinche Foris, va que va Ahí está para Juanito Maldonado también, si tenía con nosotros desde la ciudad de Nueva York Ahí va Ahí está para el Nalgón de Nalgones y también para Gabriel Alonso Dime por qué ahora tienes que dejarme, dejarme Dime por qué te alejas de mí Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir ¡Víctor Estrella no me contestaste papá! ¡Víctor Estrella no te acuerdas quién la canta, pelón cabrón, por favor! ¡Víctor Estrella no te acuerdas quién la canta, pelón cabrón, por favor! Ya, pelón cabrón, ya lo encontré, ya tranquilo, tú, tranquilo, yo nervioso Dime quién te llamará en las noches Ese soy yo, tú bien me conoces Dime quién te llamará Tu amor a mí viene y se va Dime quién te llamará en las noches Salseando con las chicas de negro Dice, ahí va Está para el Divino del Sabore Sintería con nosotros desde Ángel, California ¡Saludos Divino! ¡Buenos días! ¡Ahí va! ¡Nenudo! ¡Esto es dinastía! ¡De Venezuela! ¡Dime! ¿Quién suplicará tus besos? ¡Y el cariño! ¡Adele Chabuelo! ¡Venga sabroso! ¡Para mi carrerito el Chabuelo! Salseando con las chicas de negro Para Beto Mamilas ¡Ahí va! ¡Se fue! Se fue el temita de Ahora Dime Para mi carrerito Gabriel Alonso Dice Fabiola ¡Buenos días Fori! ¡Saludos! ¡Saludos Fabiola!